El señor está en Punta del Este. ¿Con quién vamos a hablar, André? En Punta, gordo. Está en Punta, gordo. Está en Punta, gordo. Antonio Grimao, ¿cómo estás? Me estreno. Hola, queridos amigos. Hola, pasé un programa. Estás en La Manza, en La Brava. ¿Dónde estás, Antonio? Sí, en Punta del Este. Estoy anojado en el hotel y yo hoy. Aquí mismo es el teatro. De modo que del cuarto bajo al camarín. No tengo que tomar taxi, no tengo que sacar el auto. Algunas inordidades, como caminar unos metros hasta el camarín. Pero bueno, por lo demás todo bien. Te lo mereces, te lo mereces. Bueno, realmente mucha expectativa. Las entradas agotadísimas. Bueno, contanos cómo fue la experiencia de estos primeros días, ¿no? Estamos hablando de Piel de Judas. Sí, Piel de Judas. Donde realmente ha habido un fenómeno similar o más importante aún que la repercusión que la obra tuvo en Buenos Aires. Hay una avidez del público uruguayo por ver a Susana, por ver el espectáculo. Y eso se ha reflejado claramente en la boletería. De manera que desde la época de ensayos hasta aquí en el hotel y después las funciones, las pocas que hicimos, fueron absolutamente disfrutables. Con un público muy a favor, fervoroso, riéndose muchísimo con la comedia y disfrutándola en lo personal, arriba del escenario, con grandes compañeros como David Mazatnik, Julieta Nair Calvo, dos compañeros uruguayos, Sebastián y Patricia. De modo que además estar con Susana en muchas de las escenas que yo tengo en la obra, hay una química, una comunicación, estar prendido de la mirada uno del otro todo el tiempo y disfrutando, disfrutando cada repercusión que hay en el público. Por parte de Susana, por parte mía y de la comedia en general, que es muy graciosa, muy divertida, una fina comedia que supieron interpretar en otra época Ana María Campoy y Pepe Cibrián. Y bueno, ahora ya ayornada a esta época actual, le vine con el anillo al dedo a Susana, un personaje que lo maneja maravillosamente bien. Antonio Victoria te saluda. ¿Cómo es Punta del Este? Fuera de temporada, se dice que es el Miami de Sudamérica, hay mucha gente que ahora se fue a vivir. ¿Cómo es que deciden estrenar en esta época del año? Esto es una novedad para muchas personas que vivimos acá en Argentina. Sí, sí, la verdad es que vos decís bien, a mí la primera impresión, yo conocía a Punta del Este, pero hace mucho que no venía. Y la primera impresión que tuve fue, lo vi muy cambiado, me sentí de pronto en Miami, justamente. Estabía en dicha aplicada la frase, ¿no? Bueno, es el abrir, como acostumbra Gustavo Langelevis, ¿no? Nuevas fuentes de laburo, para lo cual los actores estamos muy dispuestos y muy agradecidos. La idea es esa, porque también viene mucho público de Brasil, por ejemplo, y la misma gente de aquí, de Uruguay, que debo decir que es una gente absolutamente maravillosa, de una amabilidad, de una simpatía, de un don de gente realmente envidiable. De modo que estamos en condiciones de trabajo muy ideales, muy ideales y muy disfrutables. Y además, bueno, la incorporación de actores uruguayos, ya que hablabas vos del tema de Uruguay, y el público también, que es encantador, la incorporación de actores uruguayos, que también eso está bien, y está, digamos, es una muy buena idea de Gustavo Langelevis como productor, ¿no? Sí, sí, descubrió, por llamarlo de alguna manera, Gustavo aquí en Uruguay, y lo incorporó inmediatamente, ya tuvimos ensayos peronidos en Buenos Aires, y son estupendos comediantes uruguayos. Yo estoy, ellos están haciendo además un espectáculo en Montevideo, no, aquí en Montevideo, perdón, que tengo muchas ganas de ver. Pero, respecto a después de Judas, estamos todos muy, muy satisfechos con la crítica, con la repercusión que ha tenido, y bueno, con todo lo que nos queda por delante, hasta casi octubre, con ya muchas funciones vendidas por completo. Qué bueno, en ese lugar hermoso, vemos detrás tuyo, Antonio, ahí un poco... Un día despejado, ¿no? Un día despejado, un día precioso en Punta del Este, ¿no? Sí, sí, yo termino con ustedes y me doy un pasadito por la plaza. Ah, para poco, entonces vamos a lo rapidito, así se va a hacer el pasadito. Está muy lindo, Daniel, vos correrías como un loco por acá. Sí, me encanta, me encanta, sé cómo me iría a correr por ahí, pero ni hablar. ¿Y cómo estuvo el asadito post-función? Tenemos entendido que hubo ahí algo, ¿no? El asadito fue antes de la función. Ah, ¿antes? ¿Antes? Sí, estábamos antes de esto, en la época del saldo todavía. No habíamos debutado y Susana muy gentilmente nos invitó a su casa, a la Mari, que lleva el nombre de la película que hicimos juntos también. Claro. Claro, y lo pasamos fantásticamente, es una anfitriona de lujo. Bueno, mirá, con decirte que hasta nos regaló un vino a cada uno, después cuando nos despedía. Este, la verdad es que un señor, un asador, que hizo un asado, unos chorizos, una carne, de primera. Espectacular. Lo estamos pasando en condiciones realmente ideales. Yo le agradezco mucho a Gustavo y a Angelevich, a la producción, todas las comodidades, la gentileza que han tenido de alojarnos en este hotel maravilloso. Y bueno, intentar en condiciones tan óptimas de trabajo. Seguro. Y también Julieta Nahir con un bebé tan chiquitito, ¿no? Claro. Que tengo entendido que Susana le cedió el camarín más grande. Claro, con su marido, para todos lados. Encantada también con la experiencia. Sí, sí, sí. Sí, me imagino al principio... También era un don de la comodidad. No, que Julieta al principio tenía mucho miedo, porque decía, hoy vas a trabajar con Susana, con Antonio, ¿cómo voy a hacer? Y después fluyó. Bueno, no, está realmente brillando como la estupenda profesional que es. Yo la descubrí ni con perros ni con chicos. Me encantó su trabajo. La verdad que no la había visto hasta ese momento en ninguna otra cosa. Y bueno, cuando escuché la incorporación de ella, me pareció fantástico. Está estupenda, estupenda en su papel también. Están todos muy adecuadamente elegidos. Ahora, Antonio, ¿ustedes van a ir y volver, ir y volver, o van a quedarse directamente hasta octubre con las funciones allí en Uruguay? No, la idea es justamente viajar los jueves de Buenos Aires a Montevideo, después hasta Punta del Este, viernes, sábado y domingo a hacer función y los lunes volver. Sí, estar un poco en Buenos Aires también. Por si pinta alguna cosa de televisión o algo. Y además, bueno, para estar un poco en mi casa, que la disfruto también. Obvio. Antonio, ¿qué funciona de piel de Judas? ¿Qué tiene esta historia que hace que pase el tiempo y la gente disfrute verla sobre el escenario? Yo creo que lo que tiene es el armado típico de la comedia fina de otra época, con un ritmo y una, te diría, una impronta que la sostiene con personajes muy sólidos y con situaciones muy graciosas. Es un clásico. Francamente se ha convertido esta obra de Barilet y Grelit en un clásico. Y yo creo que lo que funciona precisamente es una historia que no es demasiado complicada, que habla de personajes con los cuales uno se puede identificar rápidamente, y es sumamente graciosa. Creo que el puntal y la fortaleza de la obra está radicada allí, ¿no? En los gags y en ese personaje protagónico de Susana, que como te decía antes, le viene como manillo al dedo, está estupendamente elegido, y realmente ella le saca partido hasta los silencios. ¡Qué bueno, qué bueno! Y el carisma que tiene Susana, ya reconocido, es fantástico y en este personaje le permite lucirse, bueno, de una manera magistral. ¿Y ves alguna diferencia entre el público argentino y el uruguayo, Antonio, o también estamos unidos por esta cosa rioplatense? Hay una avidez aquí en Uruguay por el teatro, yo en ese sentido lo equiparo al público nuestro también, es la misma avidez que presentan los dos públicos por el buen teatro. Y en cuanto a manifestar, la risa y el aplauso se brindan tanto como el espectador argentino. Hay un parecido muy grande, yo creo que las diferencias son muy sutiles y mínimas, pero en lo general son públicos muy parecidos. Fervorosos y realmente muy agradecidos, perdón. Dijiste que vas a ir y venir para estar en tu casa, y por si surge algo en televisión, ¿hay algo que esté entre manos? ¿O es solo una expresión de deseo? No, no, por ahora es expresión de deseos. Por ahora es expresión de deseos. Lo que quiero destacar también es la escenografía, hay un trabajo maravilloso de Alberto Negrín, que también se luce y permite que nosotros lucamos en un marco realmente maravilloso. Es un artista excepcional. Y así como en Buenos Aires se ha hecho un gran, gran trabajo escenográfico. Estamos viendo imágenes y sí. Sí, no, impresionante. Las escenografías que vemos son realmente impresionantes, y ver la sala, bueno, ya nos habías contado cuando estuviste acá charlando con nosotros, que las entradas estaban agotadas, pero bueno, siguen agotándose. Y ver la sala llena, qué cosa más hermosa para un artista es saber que... Alegría. Que cuenta, claro, con la sala llena, con el aplauso, y con el público y demás. Qué bueno, qué bueno, Antonio. La verdad que te lo menesés. ¿Y vuelven a la calle Corrientes, Antonio? ¿Perdón? ¿Vuelven a la calle Corrientes? No, no, no. La idea es estar aproximadamente septiembre, octubre, aquí, con esta mecánica de venir los fines de semana. Hasta ahora no se ha mencionado otra posibilidad. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Antonio se va a ir a caminar ahora. ¿Cómo te envidiamos? Te digo la verdad, viendo cómo está Punta del Este. Se come tan rico en ese lugar. Pero yo estoy hablando de... Estamos hablando con Antonio de salir a caminar, de salir a correr, y vos pensás en comer, Andrea. No, no, paseo por la playa a medialunas y mate, ¿qué? No, bueno, bueno, unos franfruten en la pasiva y nos vamos a comer... Bueno, yo quiero comer con él. Un chivito, dulce de leche a la pataya. Bueno, si seguimos así, chicos, por favor. Cuando vuelvas, ¿me prometés y me invitas a comer? Ah, ella, qué atrevida. ¿Cómo? Cuando vuelvas, ¿me invitas a comer? Apa, mirá la voz. Pero, por supuesto, ya tengo una mesa reservada. ¡Apa la papa! Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Quería agregar que si bien las funciones vienen muy bien vendidas, francamente muy bien y agradecidos por ello, la gente todavía, a partir de las 5 de la tarde, o por la web, puede investigar por qué por ahí alguna entradita perdida puede llegar a quedar. ¡Bien, bien! Vamos todavía, vamos todavía. Qué bueno que lo puedan disfrutar realmente todos ahí en Uruguay y que siga siendo una fiesta. Muchísimas gracias, Antonio, por esta comunicación. Y, bueno, un abrazo enorme a todo el elenco ahí y mucha, pero mucha merd. Gracias, querido.